Hola que tal, que tal mis amigos youtubers muy buenas miren, estoy sumamente contento por Venezuela le tengo 3 o 4 noticias que son bomba son noticias sumamente buenas excelente noticia para Venezuela yo le digo la verdad el día que Nicolás Maduro ya no esté en Venezuela como es el caso de en este momento que no está en Venezuela yo voy a ser uno de los primeros que voy a visitar a Venezuela y bueno, estoy sumamente contento señores porque tengo 3 o 4 noticias muy buenas pero muy buenas y espero que ustedes sigan el video por favor hasta el final y quiero que compartan este video con muchas personas porque las noticias que les tengo son excelentes compartan este video pero sobre todo quiero también por favor que le den like denle like para que pueda correr y cientos de miles de personas vean este video denle like por favor ahora si se suscriben pues muchas gracias a todos bien, yo soy Rafael Ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Dominicana también soy inversionista en el paro la bolsa de valores muy buen negocio mi Instagram polanco rafael 062 quiero decir señores que dentro de las buenas noticias la primera es que Nicolás Maduro salió de Venezuela y está en Rusia pero no es solamente porque está en Rusia que son buenas noticias lo principal de todo esto es que lo más posible que Nicolás Maduro esté buscando el nicho el lugar donde se va a ubicar porque ya hay negociaciones señores esa es la segunda noticia buena ya hay negociaciones ya hay hechos de que Nicolás Maduro tiene que dejar el poder y se lo voy a contar aquí le voy a pedir de nuevo por favor que le den like al video para que corra más miren Nicolás Maduro se encuentra en Rusia salió de Venezuela pero no voy a usar la expectativa de decir que ya él se fue y que no vuelve lo más posible que regrese lo más posible no es tampoco que se pueda firmar pero lo más posible que regrese porque esto es una reunión de mandatarios que hay en Rusia y Nicolás Maduro fue uno de los invitados ahora que es lo bueno de la noticia de que Nicolás Maduro está en Rusia que como Putin es un aliado estratégico de Venezuela o mejor dicho de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello aquí lo más posible que hayan conversaciones entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin para buscar la forma de ver cómo Nicolás Maduro lo más posible se vaya a Rusia eso es lo bueno de la noticia de que él haya se haya ido de Venezuela y esté en Rusia no voy a decir ahora a decirle a crearle una bola de nieve a usted y decirle no ya no vuelve él se fue de Venezuela como veo que algunas noticias lo están dando no no es así pero lo que sí pienso es que aquí van a ver unas conversaciones entre él y Vladimir Putin para ver cuál es la ubicación que va a tener Nicolás Maduro cuando se vaya de Venezuela ¿por qué se va de Venezuela? bueno la segunda noticia bueno lo que sucede señores es que abundando por las redes vi una persona que aparentemente es de la oposición y asegura él dice que María Corina Machado el mundo González los grandes líderes de la oposición que fueron los que ganaron las elecciones de Venezuela ya tienen todo amarrado y todo organizado y ya hay una comisión que ya tiene todo organizado con Nicolás Maduro Diosdado el Cabello y todo eso y que cada uno va a coger lugares diferentes para vivir pero que no puede dar muchos detalles porque no está autorizado a decir grandes cosas pero que sí ya hay hechos reales de de que ellos tienen que salir y van a salir e inclusive la comisión le va a dar una amnistía fiscal escúchenme bien ustedes saben que cuando se habla de fiscal es dinero amnistía fiscal que dice el señor que aparentemente es de la oposición y que no está autorizado a decir todos los detalles solo dio un pequeño avance en un en una como en forma de una entrevista que le hicieron que no puede decir mucho porque las buenas cosas las mejores cosas no la puede todavía decir porque no está autorizado a decirla y aquí es que cae el tema de que me doy cuenta porque es que el mundo Gonzalo Urrutia ha dicho que regresa a Venezuela y que lo más posible que sea en noviembre ahora que estoy entendiendo y cantando pero también ahí mismo le agrego que ahora que entiendo porque es que María Corina Machado dice en varias ocasiones lo ha dicho que todo va a salir bien y que ya hay forma de asegurar de que todo va a salir bien porque ella no quiere abundar mucho sobre el tema pero algo muy importante también que quiero agregar aquí y es que ustedes tienen que darse cuenta de algo que yo como que razoné muy importante y es que ustedes saben que Nicolás Maduro ha destituido a grandes militares de las fuerzas armadas coroneles generales ustedes dieron que él hizo unos cambios inclusive grandes militares que siempre han estado del lado de él ahora que estoy razonando cuál es el tema el tema viene siendo aquí que Nicolás Maduro está haciendo eso es para que esos grandes militares que siempre los repagaron vayan saliendo poco a poco de Venezuela le está dando la oportunidad porque se dice que hay algunos que él inclusive como que lo tiene preso pero para mí que eso son bolas de humo estos militares que han sido apegados a la dictadura lo que él está a tiempo es dándole la oportunidad lo destituye ¿verdad? como son gente que están demasiado arraigados a la dictadura y han cometido errores por seguir a Nicolás Maduro pues él le dando la oportunidad lo destituye ahora a tiempo para que ellos puedan salir y ya están saliendo militares se están yendo de alto rango se están yendo de Venezuela porque es que se está tratando esto es parte del convenio que ya hay se está tratando de que ellos se vayan ubicando cada cual por su lado y busquen nuevos horizontes para que cuando ya Nicolás Maduro coja también su camino no queden desprotegidos ese es el verdadero embrollo del asunto de por qué Nicolás Maduro está destituyendo generales y coroneles altos militares militares de alto rango y es dándole la oportunidad ya por el convenio que hay entre la oposición María Corina Machado ahora lo que no se sabe lo que este señor no dijo si la comisión que hay es una comisión hecha por la oposición María Corina Machado el mundo Gonzalo de Lutia o es una comisión de Estados Unidos no sé él no quiso especificar porque la persona que está dando que dio estos detalles que inclusive guardé el video porque me pareció demasiado importante me dijo dijo no puedo dar muchos detalles porque ya está todo amarrado ya está todo organizado se van a ir no juntos para un solo lugar se van a ir para diferentes lugares uno se va a ir por aquí el otro se va a ir por allí e inclusive se le van a dar ciertas facilidades financieras económicas eso es lo que hay hasta el momento pero la otra noticia es que dice la misma persona y esta es la tercera noticia buena que lo que sucede es que no sé él dice ustedes no se han dado cuenta que ellos tienen últimamente una brincadera y una quitando militares y haciendo organizando cosas y haciendo cosas es porque eso es parte del convenio pero también hay otro otro tema aquí ustedes no se dieron cuenta que aparentemente a Nicolás Maduro le quisieron dar un golpe de estado hace dos noches atrás ustedes no han visto esas noticias en las redes sociales principalmente en youtube que a Nicolás Maduro antes de anoche le trataron de dar un golpe de estado y si al munco recorre inclusive tuvieron que los militares que están encargados de protegerlo tuvieron como que como que acudir en auxilio de Nicolás Maduro fue real esto es real lo que está ocurriendo es que ya Nicolás Maduro está en una situación tal que está organizando todos los pasos que va a dar porque no se siente seguro en ninguna parte inclusive extraño esa es otra buena noticia que ustedes tienen que notar extraño me lo encuentro que Nicolás Maduro se haya montado en un avión porque ni eso quiere el nerviosismo de Nicolás Maduro es tal que ni siquiera quiere montarse en un avión si Nicolás Maduro se montó en un avión para ir a Rusia es porque algo demasiado importante está Nicolás Maduro tramando y aquí la trama que hay de parte de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello es organizando hacia donde es que él va a ir y hacia donde él va a tratar de que la comisión fiscal le dé la oportunidad de llevar su dinero pero que sucede la misma persona que hace el enunciado y que tengo el video guardado el video guardado dice que lo que se va a hacer no es permitirle que se lleve todo el dinero que ellos quieran sino que se le va ya en el punto final de la negociación se le va a decir de esta manera cuánto usted gasta mensualmente y entonces si Nicolás Maduro dice con cada uno porque no es solamente con Nicolás Maduro que se está negociando ya la negociación todo está amarrado según la persona y se ve que es una persona seria dice cuánto usted puede gastar mensualmente ah bueno yo gasto 600 mil pesos bueno para usted se le van a permitir esos 600 mil pesos dólares mensuales mensuales pero el el demás el otro dinero que usted tiene los millones de dólares que usted tiene y todos los bienes que usted tiene tiene que dejárselo al país de Venezuela usted no se lo puede llevar si se lo lleva entonces será perseguido hasta que y será entonces porque parte del acuerdo es permitirle que pueda tener algo para su mantenimiento ahora también dice la persona que eso es un acuerdo como una salida al principio pero que luego se buscará la forma de entonces después de esa salida y que ya no estén en el poder entonces se buscará la manera de enjuiciarlo buscarlo donde estén y enjuiciarlo que esto será como en forma de una salida pero quiero decir que yo no sé si ustedes se dan cuenta ahí vienen las sorpresas no se siente el fiscal general de Venezuela ustedes lo están sintiendo ustedes están sintiendo a Vladimir Padrino López que es el jefe de las fuerzas armadas ustedes lo están sintiendo hay personas que se están como escabullendo poco a poco y saliéndose del medio poco a poco porque inclusive en cualquier momento de esto se puede decir que uno de ellos en cualquier momento de esto que uno de ellos salió huyendo por algún lugar porque esto viene siendo parte de la negociación entonces quiero que le pongan asunto al tema el tema viene siendo que para Venezuela estas son excelentes noticias porque se le permitirá al principio que pueden salir y pueden salir en paz tranquilo aunque luego se busquen formas de cobrarles porque no es tampoco que se va a dejar bueno bajo los acuerdos si ellos aceptan tranquilamente pues se les dejará que se vayan en paz eso es lo que lo que acaba de decir esta persona y dice que hay muchas cosas buenas excelentes noticias para Venezuela pero que no está autorizado a decirla toda que le que solo puede decir algo como un preámbulo como como algo como un pequeño avance pero que las verdaderas cosas buenas no la puede decir no está autorizado a decirla por esa razón es que yo siempre le digo a ustedes que Nicolás Maduro antes del día 10 de enero no estará en el poder ahora otra cosa que le voy a explicar aquí y quiero que tengan esto pendiente Nicolás Maduro Diosdado Cabello Vladimir Padrino y y los demás no es que se van a llevar toda la fortuna que han adquirido se le va a permitir porciones económicas para que ellos puedan sobrevivir a donde elijan irse porque ya inclusive se se dice que no se irán juntos todos a un mismo lugar sino como que cada uno elegirá un lugar para irse diferente estas son situaciones que que ahora ahora estoy yo razonando también y le voy a decir esta parte que también la razoné si si el Prince no actúa rápido no va a tener oportunidad de hacer su trabajo y no se sabe si tendrá entonces que devolver el dinero que él ya ha tomado porque se se ha dicho ya que a Eric Prince ya le consiguieron los 100 millones que él pedía pero aparte de eso él ha conseguido algún dinero más por por la famosa página ya casi que se llama ya casi Venezuela que consiguió alrededor de 2 millones de pesos de dólares de aportes que hicieron muchas personas en el mundo diferente inclusive venezolanos también pero si no actúa rápido no le va a dar tiempo de atrapar a Nicolás Maduro y va a perder la oportunidad porque ya ya hay ya se está asegurando de que ya hay negociaciones hechas y son cosas vendrán más adelante señores comenzarán a salir cosas y ahora que me doy cuenta que realmente ya en definitiva como dice María Corina Machado hasta el final en definitiva Venezuela va a ser libre señores estoy sumamente contento las personas que tenían dudas y nos ven a nosotros llevándoles estos videos muchas personas ahora podrán confiar en que le estamos diciendo la verdad porque aparecen siempre unos que quieren criticar al youtuber o al informante o al periodista y quieren decir ah no esto uno o dos no mucho pero hay muchas cosas en el aire señores muy buena pero muy pero muy buena estoy muy contento porque esto se va a dar como mismo lo hemos dicho siempre se va a dar por favor like y suscríbanse al canal yo soy Rafael Ascona bye bye